El libro de Howard Phillips Lovecraft El lugar era oscuro y polvoriento, un rincón perdido, en un laberinto de viejas callejas junto a los muelles, que olían a extrañas cosas venidas de ultramar, entre curiosos girones de niebla que dispersaba el viento del oeste. Unos cristales romboidales, velados por el humo y la escarcha, apenas dejaban ver los montones de libros, como árboles retorcidos, pudriéndose del suelo al techo. Huellas de un saber antiguo que se desmoronaba a precio de saldo. Entré, hechizado, y de un montón cubierto de telarañas cogí el volumen más cercano y lo leí al azar, temblando al ver las raras palabras que parecían guardar algún arcano monstruoso para que lo descubriera. Después, buscando algún viejo y taimado vendedor, solo encontré el eco de una risa. Cuento narrado por José Luis Cruz Por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.